Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de conductividad del calor. Y ya mismo te leo el enunciado. Qué longitud debe tener una barra cilíndrica de cobre de sección 15 centímetros cuadrados que se encuentra en contacto por un extremo con una fuente de 100 grados y por el otro con una fuente de 20 grados para que el flujo de calor en ella en estado estacionario sea de 300 watts. Suponga que la barra sólo intercambia calor por los extremos. El enunciado además ofrece el dato de la conductividad térmica del cobre que es 0,92 calorías por centímetro grado segundo. Bien, se trata de un ejercicio súper sencillo, directo, de aplicación inmediata del principio de Fourier. De todos modos te muestro un esquema, ahí tenés esos dos cubos son las fuentes, la fuente caliente es la de 100 grados, la fuente fría es la de 20 grados, unidos por una barra maciza de cobre cilíndrica, de sección A, que es dato del enunciado, 15 centímetros cuadrados, y longitud delta x que desconocemos. La cantidad de calor que viaja, entre comillas, viaja, por unidad de tiempo es 300 watts. ¿Qué decía la ecuación de Fourier? Que el calor que viaja por unidad de tiempo entre dos posiciones de distinta temperatura es igual a menos la conductividad térmica por el área o sección por la que viaja el calor, por la diferencia de temperatura dividido la longitud que tiene que atravesar esa energía. Lo primero que vamos a tener que hacer es homogenizar las unidades para poder hacer cálculos, así que los 300 watts los voy a pasar a calorías por segundo. Acordate que un Joule es igual a 0,239 calorías, luego esos 300 watts son 71,65 calorías por segundo. Si metemos todos los datos en la ecuación de Fourier, ¿qué tenemos? 71,65 calorías por segundo es igual a menos 92 calorías sobre centímetro grado segundo por 15 centímetros cuadrados por, y ahora fíjate, final menos inicial, 20 grados menos 100 grados centígrados, todo sobre delta x. De ahí nos basta con despejar delta x, meter los numeritos en la calculadora, y obtenemos que delta x es igual a 15,4 centímetros. Fue sencillísimo una aplicación directa del principio de Fourier. Te voy a aclarar un par de cosas. Las fuentes representadas en nuestro esquema con esos dos cubos son cuerpos que no varían su temperatura. Aunque se les extraiga calor o se les entregue calor, mantienen constante su temperatura. Vos se preguntarás cómo puede ser eso. Bueno, porque tienen un suministro externo de calor que no viene al caso discutir en el ejercicio. El mecanismo que sea les permite mantener su temperatura constante. Típicamente una caldera mantiene su temperatura constante porque hay un fogonero que va echando leña constantemente. O, en este caso, a 100 grados, ¿qué podría ser? Y un recipiente de agua hirviendo. Sabes que el agua, mientras está en ebullición, mantiene constante su temperatura. Entonces, la fuente caliente bien podría ser un recipiente de agua con un suministro de energía, un mechero de gas, que mantiene esa temperatura a 100 grados. Esas son las fuentes. Otro modo de tener una fuente es hacer que el cuerpo que cede o recibe calor tenga una masa enorme. Entonces, una pequeña cantidad de calor que reciba va a ser insensible la variación de temperatura que le produzca. Y también te voy a aclarar lo del estado estacionario. ¿Eso qué quiere decir? Que este flujo, está mal dicho, pero se usa, hablar del flujo de calor, ocurre en un sistema que mantiene todos sus puntos a temperatura constante. No solamente en la fuente, sino dentro de la barra, en este caso de cobre. Eso es un estado estacionario, que no cambia los valores de temperatura con el tiempo. Pero, de todos modos, fijate que esta descripción bien podría ser una descripción instantánea, una descripción que ocurre para un instante dado. Las descripciones de conductividad de calor suelen tener esa propiedad. No es necesario que ocurran en un estado estacionario. Bueno, sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.